Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Marcel Ruiz es duda con Toluca para duelo de la jornada 17 ante Gallos Blancos. Debido a un problema intestinal, el mediocampista Marcel Ruiz es duda para el partido de los Diablos Rojos del Toluca frente a Gallos de Querétaro en la última jornada del torneo que se celebrará en el Estadio Nemesio 10, donde los Escarlatas buscan cerrar con triunfo la fase regular. Marcel Ruiz se encuentra bajo supervisión médica y, dependiendo de su evolución, podrá ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico que encabeza Ignacio Ambriz para el cotejo de la jornada 17. Ruiz ha sido un jugador importante para el esquema de Ambriz en esta apertura 2022, ya que ha sido titular en 12 de los 14 partidos que ha jugado con los Escarlatas tiene un gol, aunque también ya sufrió una tarjeta roja en el duelo contra Atlas de la jornada 2. El juvenil de 21 años ha sido uno de los elementos importantes para el equipo en la obtención de la clasificación al repechaje, que los Diablos tienen asegurado pase lo que pase el domingo. Ambriz usaría un bulto en el lugar de Marcel. Debido a la baja de Marcel, Ambriz tendrá que modificar su once inicial para la recta final de la temporada, y si de por sí esa ya es una mala noticia, Nacho pondría de titular a Alan Rodríguez, que no tiene nada de calidad y simplemente está en el club por palancas de su padre, pues es amigo de varios de los directivos del Toluca. La actualidad del Toluca. Diablo suma 24 puntos y buscará ganarle a Querétaro por goleada para llegar a 27 unidades y tratar de desplazar a Tigres del quinto puesto de la clasificación general. Esto porque así podría enfrentar al clasificado número 12, que en teoría es el menos fuerte de todos los que juegan al repechaje. Por otro lado, Ambriz se dio cuenta que Cocolizo es un tronco y ya tiene su reemplazo en Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca se han metido en serios problemas en este cierre de apertura 2022, pues pasaron de estar en los primeros lugares de la general a caer hasta la sexta posición y estar obligados a jugar repechaje. Sin duda el mayor culpable de que Toluca haya bajado su nivel es el técnico Ignacio Ambriz, pero los jugadores son los que hablan en la cancha y también de ellos es mucha la responsabilidad. Uno de los peores jugadores de Toluca en esta temporada es el paraguayo Carlos González, pues apenas y ha podido anotar un gol en los 15 partidos que ha estado en el campo. Ambriz por fin reaccionó y lo mandó a la banca. Debido al pobre desempeño que tiene el paraguayo en las últimas dos jornadas, Ambriz lo ha enviado a la banca y puso de delantero a Camilo Zambetso, quien anotó gol en el último partido que jugó. Para finalizar, los Diablos Rojos del Toluca cumplieron este miércoles con la sesión más intensa o de mayor esfuerzo en la presente semana, con miras al encuentro que sostendrán el próximo domingo ante Querétaro en la cancha del estadio Nemesio 10 y que pone fin a la fase regular de la apertura 2022 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Ignacio Ambriz está enfocado en dar lo mejor para tener el mejor cierre de torneo, y ello se refleja en la buena actitud y entrega de cada uno de los jugadores, pese a la exigencia de los trabajos. La práctica de este miércoles en las instalaciones de MTP consistió en una sesión larga y de mucha intensidad, en la que los Diablos cumplieron con trabajo de fuerza y potencia. Asimismo, realizaron también trabajo de posesiones, toritos y mucha intensidad tras la pérdida. Finalmente, complementaron con unos minutos de fútbol en los que buscaron cumplir con tareas que van a necesitar el domingo para enfrentar a Querétaro.